¡Suscriptores! ¡Vámonos al Mundial! Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Saravia, creador de este canal donde te ayudamos a tomar buenas decisiones financieras. Y amigos, hoy vamos a planear algo un poco más divertido. ¿Qué te parecería ir al Mundial de Fútbol? Una experiencia impresionante. Muchas personas ahorran toda su vida para poder ir, pero hay algunos que lo ven como una meta tremendamente imposible. Pero en realidad, pues no lo es tanto. Hoy vamos a ver una estrategia financiera para que podamos ir al Mundial de Fútbol. El Mundial de Qatar ya está muy cerca, seamos sinceros. Si no tenemos lana ahorita ya lista para pagar nuestro viaje a Qatar, pues ya se ve complicado, seamos sinceros. Pero viene el Mundial del 2026. Faltan todavía 5 años para eso. Y además ese Mundial va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. Cosa que acerca mucho este evento para todos los que vivimos en Latinoamérica. Por supuesto que los costos para ir a un Mundial, pues van a ir variando mucho de acuerdo a diferentes factores, de qué país vuelas, qué nivel de hoteles quieres estar, los hospedajes, etc. Son muchas cosas. Pero bueno, yo estuve recabando información de algunos youtubers, por ejemplo, que fueron a los Mundiales anteriores a Rusia o los precios que se están viendo ahorita para el Mundial de Qatar, etc. Para sacar más o menos cuánto necesitamos. En pantalla te estoy mostrando ahorita que más o menos entre vuelos, hospedaje, comida, boletos, traslados, pues hablamos de unos 170 mil pesos mexicanos, que son alrededor de 8 mil 500 dólares. Digo, ya sé, insisto, cada caso va a ser diferente, son muchas variables, pero pensemos que con esa cantidad más o menos, si llegamos a 2026 con ese dinero listo en nuestros bolsillos, nos podríamos ir al Mundial. O sea, podríamos asistir al evento y ya en ese momento tendríamos que decidir a qué juegos y demás. Todos los detalles serían en ese momento. Pero de entrada necesitamos tener lana. Y uno de los principales problemas a los cuales la mayoría de los latinos nos enfrentamos para querer hacer esto es cómo ahorrar lo más lógico y la principal cuenta que la mayoría hace es, bueno, vamos a dividir esos 170 mil pesos entre los 5 años que nos faltan, pues cuánto tengo que ahorrar al mes. Y cuando tenemos más tiempo, como ahorita, pues el número no sale tan complicado. De hecho, si dividimos 170 mil entre los 5 años, pues nos salen unos 2 mil 800 pesos al mes. Que desde cierto punto de vista podrías decir, ah, es factible. Sin embargo, sin embargo, queridos suscriptores, aquí en el canal hemos aprendido que guardar el dinero de esa forma no sirve de mucho porque se va a ir devaluando a través del tiempo. Entonces algunos dicen, bueno, pues vamos a poner los encetes, vamos a poner una cuenta bancaria o algo así, que por lo menos proteja contra la inflación. Sin embargo, en estos 5 años no sabemos qué podría pasar con la economía. Nuestro ahorro podría verse mermado. Vamos, las tasas de interés actuales están bajísimas. Entonces, cómo le podemos hacer para realmente lograr ese objetivo, pero sin tener que caer en cosas de alto riesgo. Y ahí te va, ahí te va cómo, cómo creo que lo podemos lograr de una forma segura, de una forma incluso más cómoda, ahorrando menos lana, o sea, teniendo que pagar menos dinero y asegurando tener ese billete listo para irnos al mundial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta de inversión. Sin lugar a dudas tenemos que usar algún instrumento en el cual podamos poner el dinero, se mantenga seguro, esté listo para cuando lo vamos a utilizar, pero mientras tanto no pierda valor y además gane algo de dinero en ese tiempo. La herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de gestión de capital. Anteriormente ya hice un video donde explico a detalle cómo funciona este instrumento, dónde está, cómo se consigue, cuáles son las regulaciones, cuál es la expectativa, cuánto dinero hay que meter, tal, tal, tal. Todos esos detalles técnicos, legales y demás ya los platiqué en este video, el cual puedes ver, si no lo has visto, en la tarjeta que te aparece aquí arriba. La estrategia específicamente consiste en ahorrar no los $2,800 que nos salieron en la división inicial, sino únicamente $1,600 pesos mensuales. Si empezamos ahorita con $1,600 pesos mensuales, sin problemas llegamos con la lana suficiente para irnos al mundial. Y para una persona que está en su mente con el deseo de irse al mundial, realmente $1,600 pesos sí los puedes conseguir al mes. O sea, la verdad es que sí, ¿no? O sea, si estás pensando en cosas como irte al mundial, pues claro que puedes ahorrar esa cantidad. La clave está en dónde las vamos a poner. Y por qué te digo que con $1,600 va a ser suficiente. Si lo multiplicaras por los 5 años no te alcanzaría, no llegaríamos a los $170. Funciona de esta manera. Fíjate, te lo enseño en la computadora. Entonces, lo que hacemos es ahorrar $1,600 pesos mensuales. Pero lo que vamos a hacer es ahí hacer un truquillo utilizando los productos financieros que maneja el gestor. Porque haciendo un truco por ahí podemos generar un interés compuesto. Y es así como hacemos que este ahorro de $1,600 pesos mensuales se vaya convirtiendo poco a poco en los $170,000 que necesitamos para irnos al mundial. Fíjate, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos $1,600 pesos de aportación mensual, que es lo que vamos a ir ahorrando cada mes. Entonces, eso quiere decir que durante el primer año de nuestra bolsa, pues vamos a juntar $19,200. $1,600 por 12 se vuelven $19,200 pesos. Este dinero en el primer año nos va a dar un rendimiento, fíjate aquí en el año 1, de $2,496. Aquí están, $2,496. Perfecto. Ahora, ese primer año, eso es todo. ¿Sale? Al final del primer año, en total, ¿cuánto tenemos disponible en nuestra cuenta? $21,696. Pero lo que hacemos es lo siguiente. Para el año 2, agarramos esos $21,696 que están en un plan diferido. Y los metemos a un plan anual, ¿vale? El plan anual que gana el 24%, pero va a ser el 24% sobre todo. O sea, calculado sobre los $21,900. Y al mismo tiempo, seguimos abriendo un nuevo contrato del diferido. Y en el diferido seguimos poniendo nuestros $1,600 pesos mensuales. Y ahí los vamos poniendo, los vamos poniendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para el año 2? Fíjate, vámonos al año 2. Mensualmente, otra vez $1,600 por 12. Seguimos colocando $19,200. Que vuelven a generar $2,496. Pero nuestros $21,600 del año anterior, nos van a generar un rendimiento de $5,274. El chiste es que al final, al final del año 2, lo que tenemos en nuestra cuenta ya son $48,599. Y así nos vamos, otra vez al año 2, juntamos toda nuestra lana, la metemos al 24% y mientras tanto seguimos ahorrando $1,600 mensual, $1,600 mensual. Pasa el año 4 y otra vez, y otra vez. Y así podemos hacer este juego interno, ya nuestra estrategia personal. No es que la compañía ofrezca esto, sino que nosotros usamos los instrumentos de forma inteligente con este truco. Y entonces, vámonos al año 5, que es cuando ya va a ser el año del mundial. Para el año 5, si no dejamos de ahorrar nuestros $1,600 mensuales, ya juntamos los $170,000 que necesitamos para ir al evento. Y ahí está. Pagando menos de nuestra bolsa, solamente salieron $96,000. O sea, multiplica $1,600 por 12 meses por 5 años, te va a dar $96,000. De tu bolsa salieron $96,000. Pero gracias al interés compuesto y gracias a la inversión que estamos haciendo, juntamos los $174,000 para irnos al mundial. ¡Listo! Ahí está la estrategia para poder lograrlo. Ya sé que Qatar está muy cerquita, igual ya se nos fue el tren. Pero para el de Estados Unidos, Canadá y México, yo creo que sí se puede. Y así podemos juntar la lana suficiente para irnos al mundial tranquilamente. Ventajas, la lana está disponible. Tienes liquidez interesante. Gastas de menos, de hecho. O sea, terminas pagando al final menos dinero, pero obtienes el mismo resultado. O sea, haces que el dinero trabaje para ti. Es cómodo, no tienes que ahorcarte, no tienes que vender tu casa, no tienes que vender tu coche. Si en el Inter, en estos años que faltan para el mundial, por alguna razón ya no puedes ahorrar, ya no puedes seguir adelante, tienes alguna necesidad de otro tipo más importante que ir a ver el fútbol, no hay ningún problema. Porque usas el dinero para lo que lo necesites. Y ya nos vamos al mundial, si quieres, para el 2030. Pero al final, el dinero está disponible, lo puedes utilizar, es más cómodo, tiene un nivel de certeza bastante alto. Te permite lograr este tipo de metas que a veces se ven como muy complicadas realmente con poco dinero de inicio. Ahora, por otro lado, desventajas, llamémosle así entre comillas. Pues obviamente no es una estrategia que podamos aplicar de forma inmediata. O sea, ahorita que estás viendo este video y lo estamos grabando 2021, ya no nos funciona tanto si queremos ir al mundial de Qatar. Porque ya ahorita tendríamos que estar comprando las cosas. Entonces, no es una estrategia de resultado inmediato, pero sí es una estrategia que nos puede permitir. Sobre todo cuando ya sabemos este tipo de eventos. Ya sabemos dónde va a ser el mundial por lo menos seis años antes. Entonces, ya sabemos más o menos cuánto dinero vamos a necesitar si es que queremos comprar algo así o vivir algo así. Entonces, tenemos suficiente tiempo para capitalizarnos, para hacer este tipo de estrategias de ahorros, juntarlas. Y otra vez, si a la mitad del camino ya no quieres ir al mundial, pues no estás amarrado a un contrato, no has comprado boletos, nada de eso. Simplemente usas el dinero para cualquier otra cosa que necesites. Y ya, así de sencillo, con un ahorro pequeño lo apalancamos y podemos capitalizarnos para lograr una meta importante. En este caso, ir a ver campeón a México, por Dios, si vamos a ser campeones en 2026, ¿cómo no? Obviamente, para mostrarte cómo funcionaba esta estrategia, pues utilizo un ejemplo general. Cada persona tiene sus características, su propia capacidad de ahorro, sus propias metas y muchas cosas, así y así y así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te puedo hacer un ejercicio de estos, igualito, pero con tus datos personales. Con cuánto quieres ahorrar, qué quieres lograr y bla, 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 bla. Y resolvemos dudas y demás, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Aquí abajo del video, en el primer comentario, te voy a dejar un link. A través de ese link, me puedes mandar un mensaje de WhatsApp y me dice simplemente, simplemente, Pepe, échame la mano. Quiero ver cómo le puedo hacer para irme al Mundial del 2026. Y planeamos. Vemos qué estrategia te funciona, de acuerdo a tu perfil, cuál sería el instrumento que podría funcionarte mejor para ese objetivo, etcétera, etcétera. Ya lo vemos más a detalle. Si uno imagínate, tendría que hacer prácticamente un video de estos para cada uno de ustedes. Entonces, los quiero un montón, pero no puedo hacer eso. Más fácil, mándame un mensajito y ahí lo checamos. Además, es gratis, no te va a cobrar nada. Entonces, no hay ningún problema. Porque de lo que se trata es de que tengas la información. Si tú tienes la info de lo que puedes hacer para lograr una meta, como ahorita, irnos al Mundial. Bueno, pues ya puedes tomar decisiones. Ya tú verás si lo haces, si no lo haces, si te funciona, si te late, no te late, te sirve o no te sirve. Pues eso ya te toca a ti decidirlo. Pero siempre es bueno tomar decisiones debidamente informado y para eso estoy yo. Para darte información, información clara, que te sirva, que te funcione y ya tú decides, hombre. Así que suscriptores, si te unes a mí y quieres ir al Mundial y apoyar a tu selección. Obviamente yo voy a apoyar siempre a la verde. Pero si tú quieres apoyar a tu selección, vivir este tipo de eventos o algún evento similar. Aprovecha el poder de la inversión, aprovecha las herramientas que te estamos mostrando para que puedas lograr este tipo de metas. Mi nombre es Pepe Saravia, yo hice este canal y en este canal te ayudamos a tomar buenas, muy buenas decisiones financieras. De este lado aparecerá el botón para que te suscribas al canal. Subimos videos constantemente sobre esto y muchas otras estrategias. Y por acá estará apareciendo otro video que te puede interesar. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vámonos!